Amigas, amigos de todo el país y habitantes de la Ciudad de México, me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que en este mes de diciembre, que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año, la espera del Año Nuevo y la llegada de los Reyes Magos, actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos. El gobierno que encabezo no va a limitar las libertades, no soy partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda, prohibido prohibir, y esto aplica para todo el país. Y no debe de olvidarse que cuando empezó la pandemia y necesitábamos tiempo para levantar el sistema de salud estaba por los suelos. Hicimos un llamado a todos los mexicanos para quedarnos en casa con el propósito de aminorar los contagios, aplanar la curva y que no nos rebasara la pandemia, saturando de enfermos los hospitales. Aquí, si ningún enfermo se ha quedado sin atención, si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle. Si salimos a la calle, guardemos siempre la sana distancia. Comuniquémonos por teléfono, por videollamadas, que no se reciban muchas visitas. Estemos solos los que habitamos en la misma casa, no hagamos fiestas ni reuniones. Si presentamos síntomas, hablar de inmediato para recibir atención médica. Si tienes síntomas, procura hacerte la prueba. Acude pronto a la clínica, centro de salud o al hospital más cercano para atenderte. Es muy importante el llegar pronto al hospital. Dejemos los regalos de Navidad para otro momento. El gobierno va a ampliar, sobre todo aquí en la Ciudad de México, en estos días, el número de camas, equipos, enfermeras, doctores, para que a nadie le falte la atención médica especializada y de calidad. Pero lo más importante es que no nos enfermemos.